Hablamos del plano, ¿por qué? Porque nosotros lo que vamos a tener acá es la representación. Representación del plano, representación de la luz, representación del color y representación de la forma. ¿Eso qué me van a permitir a mí? Poder componer la fotografía. Cuando yo veo una imagen fotográfica cualquiera, ¿qué es lo que puedo hacer? Puedo decir lo que veo o lo que siento. Si yo enumero los elementos de la imagen que están presentes, yo estoy haciendo esa enumeración. Estoy con los valores formales, estoy enumerando los elementos que componen la imagen. Es decir, estoy denotando. Ustedes deben haber visto en el ingreso qué es lo que es connotación y qué es lo que es denotación. ¿Sí? ¿No? ¿En el ingreso lo vieron? ¿Sí o no? ¡Ojo! ¿Quiénes dicen sí? ¿Quiénes dicen no? Volvamos atrás. ¿Con quién tuvieron un curso de nivelación a los que dijeron sí? Ah, está en la actividad de la virtual. Listo, la vieron todos. ¿Qué es denotación? Es enumerar los elementos que componen la imagen. Entonces, cuando yo estoy denotando, estoy enumerando los elementos. Es decir, yo puedo decir qué plano es, qué elementos tiene, cuáles son los puntos fuertes, cómo está la línea de horizonte. Eso estoy denotando. Estoy enumerando los que componen. Si es que hay muchas líneas, si es que hay puntos, si es que hay formas. Estoy denotando. Entonces, cuando ustedes vean que estamos hablando de elementos formales de la imagen, es porque estamos hablando de, ¿de qué? De denotación. Si hablamos de denotación, hablamos de aspectos compositivos. Recursos formales, aspectos compositivos. Y si nosotros tenemos en los aspectos compositivos la denotación, ¿dónde entrarían las connotaciones? En los aspectos comunicativos. ¿Y qué es la comunicación? ¿Qué es el aspecto comunicativo? Es lo que nosotros conocemos como teoría de la comunicación. En donde en teoría de la comunicación me dice que hay un emisor, un mensaje y un receptor que puede o no tener vuelta. Teoría de la comunicación. Teoría de la comunicación. Y si yo estoy en los elementos que componen esa teoría de la comunicación, ¿qué estoy teniendo? Los aspectos connotativos. Cada uno de ustedes puede mirar una imagen y pueden enumerar los elementos que tiene la imagen y todo va a enumerar lo mismo. Si saben, miran la imagen. Pero pueden sentir distinto. Pueden interpretar distinto. Porque con uno enumera, con el otro interpreta. Con los elementos formales, ustedes van a enumerar los elementos que componen la imagen. Con los aspectos comunicativos, ustedes van a interpretar la imagen. Y esa interpretación puede ser distinta para cada uno de ustedes. ¿De qué depende esa interpretación? De los mismos, de los propios recuerdos, del propio conocimiento que tengan. De todo ese acero cultural que tenga cada uno. Porque lo que significa para ustedes en Occidente no debe ser lo mismo que significa para el Oriente. O sea, cada uno tiene una connotación distinta. Por ejemplo, si ustedes ven, que está en el ejemplo en el libro ese que ustedes usan. En el ciclo de liberación, creo. Si yo tengo una bandera roja, depende de dónde la ponga va a tener una connotación distinta. ¿Sí? Si yo la pongo en una manifestación ¿qué significa? Una ideología política. Si yo la pongo en una casa que tiene un montón de objetos, una casa de remate. Si yo la pongo en una obra en construcción, significa para el Oriente. O sea, tiene un mismo color, es un mismo objeto, pero va a connotar distinto de acuerdo al resto de lo que tenga. Ahí están los tres más peces. Yo siempre hago así para que ustedes ejerciten la mano. Porque ustedes tienen que escribir rápido. y después le doy tiempo para que coja. Ah, sí, no salió. Salió una rayita ahí, no sé por qué. Sí, el lector. Sí, el lector. Sí, el lector. Chicos. Sí. Pocas palabras. Sí. Sí. ¿Quién? No se había. ¿Cómo? Pero no, no ahora Para el fin de semana no van a hacer No, 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 no Estoy grabando igual Estoy grabando Totalmente Él dijo eso, dale, repetí Silencio Silencio No, no prende la tele yo recién había dicho que el aspecto tecnológico era el soporte físico del mensaje que yo quería emitir aquí, los recursos formales el aspecto comunicativo y el aspecto compositivo van a ser el soporte ideológico a la suma de los dos porque todo todo mensaje tiene una denotación ni una connotación ni un mensaje y ese mensaje, el soporte físico de ese mensaje es el aspecto tecnológico ¿con qué lo saco? ¿cómo lo saco? ¿para qué lo saco? pero el para quién, para qué es el soporte ideológico del mensaje nosotros habíamos visto hace un rato cómo fue desde una simple cámara oscura agregándose simplemente distintos dispositivos para llegar a lo que era la primera cámara o la primera cámara fotográfica que tenía un fuelle con un objetivo ahora nosotros podemos ver que la cámara fotográfica no se diferencia mucho del ojo humano hay cosas que son similares hay cosas que son muy distintas pero para ello tenemos que conocer el ojo humano pero más parecido a la cámara fotográfica de una cámara fotográfica y de una cámara fotográfica y de una cámara fotográfica y de una cámara fotográfica no se diferencia mucho también Bueno, a grosso modo eso sería un ojo, con mucha paciencia para mirarlo. Ese ojo está compuesto por tres capas superpuestas. El ojo es una bolita que se encuentra en una cuenta ósea y que nos da la posibilidad de ver. El ojo está comunicado a través del nervio óptimo que se ve allá atrás al sereno, que es en definitiva donde se va a registrar la imagen. El ojo está compuesto por tres capas, como le dicen. La capa exterior es la más dura. Y se llama esclerótica. Es la parte blanca del ojo. Es esclerótica. Y esa esclerótica es la parte blanca del ojo. Esa parte blanca del ojo, ¿qué tiene por delante? La córnea. La córnea que junto con el cristalino forman una especie de objetivo. Después lo vamos a ver más adelante cómo funciona. La segunda capa... ¿Sí? Sí. No, la córnea no, una especie de objetivo. Está entre la córnea, el cristalino y la red. La segunda capa hacia adentro se denomina coroide. Coroide. Cuando nosotros vemos el ojo, la parte de afuera, como le decía, es blanca. Es la parte más dura del ojo. Y precisamente eso es lo que lo hace resistente. Eso se podría comparar con la estructura de la cámara, la parte exterior. En cambio, la coroide es la parte coloreada del ojo. O sea, tiene un tono rosado. Y eso es por la cantidad de vasos sanguíneos que tiene. Pero es oscura. Y ese coroide nosotros la podíamos asemejar a la cámara oscura. ¿Sí? Y más adentro... Se encuentra la retina. La tercera capa de afuera hacia adentro. Las de más adentro, la interior, se llama retina. Que, digamos, sería la superficie sensible. La retina está compuesta por 134 millones de células nerviosas denominadas bastones, que se distribuyen alrededor de la misma. Y 7 millones a 8 millones de células que se denominan conos. O sea, en el interior del ojo, nosotros tenemos dos tipos de células. Los conos y los bastones. Los conos nos van a dar la visión diurna y el color. En cambio, los bastones nos van a dar la visión nocturna y no se nos permiten ver el color. Los vemos en blanco y negro. Por eso siempre saben decir, no sé si usted lo va a decir, son chicas y yo ya hablo con para los de mi edad. Antes las señoras grandes sabían decir que en la oscuridad todos los gatos son pago. Y es realmente así. Porque en la oscuridad no se distinguen los colores. En realidad eso es porque se está iluminando con una luz que generalmente no es un color. Porque la luz da color. La luz blanca está compuesta por todos los colores del arco iris si se quiere. Si no, por rojo, verde y azul. O sea, esos colores sumados nos dan la luz blanca. Entonces, si yo ilumino algo con luz blanca, tengo que tener color. La cuestión es, al no haberlo, no hay color. No, son distintos tipos de receptores fotosensibles los que tienen los animales. Algunos ven en color, otros ven en ultravioleta, otros ven en infrarrojo. Nosotros vemos en color. De acuerdo al espectro visible. Donde termina el coroide y la retina, donde se unen acá, van a tener músculos ciliares. Y esos músculos ciliares sostienen el cristalín. ¿Qué es el cristalino? La lente. Así, enséñame. ¿Qué es lo que nos va a permitir a nosotros poner en foco la imagen? Nosotros cuando vemos un objeto que está cercano, el cristalino cambia la forma. Cuando vemos un objeto que está lejano, vuelve a cambiar la forma. Cuando el objeto está cercano, el cristalino está más ensanchado, más, como más grande. Cuando está, un objeto que está lejos, es cuando más algo quito se lo ve. Entonces, ese efecto se llama acomodación. Y es lo que hace el cristalino para poner en foco la imagen. Y no es que nosotros lo regulemos como la cámara y pongamos en foco por lo que queremos. Sino que lo hace, ¿cómo lo hace? Automáticamente. Aquí tienen dos humores, acoso y vitrio, humor acoso y humor vitrio, que son sustancias que sirven para lubricar el ojo y para nutrir el ojo. Humor vitrio y acoso adelante, humor vitrio atrás. Normalmente ustedes ven que nosotros podemos ver hasta muy lejos en un día completamente limpio. Supongamos que estuviéramos viendo de noche. Se ha comprobado que con el ojo bien, no como yo que no veo nada, con el ojo normal, sano, uno puede ver una vela encendida a 27 kilómetros de distancia. 27 kilómetros de distancia. Se puede ver una vela encendida. Nosotros, gracias al humor vitrio y al humor acoso, hace que el ojo solamente vea el 10% de la capacidad. O sea, si nosotros vemos a 27 kilómetros de distancia viendo el 10%, imagínense si no tuviéramos eso. Pero no viviría mucho el ojo, se achicaría todo. O sea, que aún con el humor acoso y el vitrio, tenemos la posibilidad de verlo. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Gracias. 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 Yo tengo una cámara fotográfica. Y he dibujado la cámara fotográfica de reflejo porque tiene el pentaprima. Aquí la luz ingresa, pasa a través de qué? De la pupila. Hay un elemento que se denomina iris que es el que me va a permitir abrir y cerrar para que entre mayor o menor cantidad de luz y va a llegar a la retina que donde va a través de la célula fotosensitiva va a mandar la información al cerebro a través de él. El cristalino lo que hace es poner foco, no se desplaza. O sea, puede tomar una forma más ancha o más achatada. O sea, se agranda o sea chica, pero no se desplaza. Allá lo que tenemos es una cámara fotográfica en donde va a ingresar la luz. Va a llegar un espejo. El espejo va a llevar al pentaprima, va a hacer ese recorrido a la luz. Se va a enderezar la imagen, que está invertida, y la vamos a ver derecha. ¿Por qué se llama de pentaprima? Ya dijimos, porque nos va a permitir este instrumento enderezar el rayo luminoso para que nosotros, por inocular, nos veamos derecha a la imagen. La luz pasa directamente a través del objetivo. Se refleja en un espejo móvil, que en el momento del disparo el espejo se levanta y deja pasar la luz a impresión del sensor de la película. Pasa el momento del disparo y el espejo vuelve a su posición para que no siga entrando luz para allá. Eso sería la cámara fotográfica. Ahora, así como usted está viendo, ¿qué encuentran de parecido y qué encuentran de distinto entre las dos cosas? Las dos inviertan la imagen, porque la otra me inviertan el cero, pero las dos inviertan la imagen. Aprobado. 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 Hay una diferencia. Si nosotros hablamos de la cámara común, el ojo enfoca automáticamente y la cámara no. Si hablamos de autoenfoque, obviamente las dos enfocan igual. Automáticamente. Y anoto ahí donde está el diafragma. El diafragma en las máquinas, o en las, perdón, en las cámaras reflex, generalmente está en el medio del conjunto de lentes. ¿Y qué es lo que hace el diafragma? Abre y cierra el noriticio de entrada que me va a permitir a mí mayor o menor entrada de luz. ¿Hay algo parecido en el ojo? El I. O sea, ya tenemos dos similitudes. ¿Qué va? El obturador con el párpado. El obturador con el párpado. ¿Qué otro? ¿El cristalino con qué? Con el objetivo. El cristalino sería el objetivo. Sería el amén. La retina con la placa sensibia o la superficie sensibia. ¿O el malas de tránsito? No. El humor para el lado. Los bastones están dentro de ti, no sé, aquí en la placa sensibia. ¿Qué otra cosa ven ustedes parecido a simil? ¿O cuál es la diferencia más grande que existe entre una y otra? Los dos ojos pueden ser autofocos. En la actualidad, los dos son autofocos. Muy bien. Esa es la principal diferencia. Aquí la compañera dice, uno ve lo que quiere y la cámara ve todo. Entonces, ¿por qué está en uno y en otro así? El ojo ve lo que pide la atención. En cambio, la cámara ve la escena completa. ¿Qué más? Las dos invierten las imágenes. Nada más que el cerebro la. Las dos invierten las imágenes. Nosotros la vemos invertida directamente. Es lo mismo el objetivo. El ojo es sensible a cualquier iluminación. En cambio, tanto la película como el sensor es sensible a una sola luz, a una sola intensidad. ¿Qué pasa con el color? El color. En el ojo. Pueden controlarlo automáticamente. En cambio, en la cámara, ¿qué pasa? En las nuevas tiene que hacer balance blanco. En las viejas tiene que cambiar los películas. De acuerdo a la luz que esté presente en ese momento. Está mejor que el mío, ¿no? Ahí me faltó poner las fobias. Acá. Si bien la marqué, no la puse. La fobia es el punto más sensible de la rueda. La parte de abajo es un punto que se llama punto ciego. Y el punto ciego, hay unos ejercicios para ver si ustedes seguían con el ojo y llega un momento en que desaparece la punta del dedo. Ese es el punto ciego. Y el punto ciego se encuentra justo en donde se inicia el negro. Gracias. ¿Paso? ¿Paso? la fobia no, la película es toda la la fobia y la parte que tienen los elementos más sensibles, y esos elementos más sensibles son los fobos los que están en la periferia son los más altos no, 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 no la cámara fotográfica dijimos que estaba formada por dos aspectos, por dos cosas principales ¿cuáles eran? está formada por un cuerpo y un objetivo ¿y el cuerpo cómo está formado? ¿y el cuerpo? y el objetivo y los mecanismos de control ¿qué son los mecanismos de control? los mecanismos de control los hay principales y los hay auxiliares los principales son los que me van a lo que sí o sí necesito para que la cámara funcione ¿cuáles son esos mecanismos principales? en el cuerpo de la cámara hablemos primero en el cuerpo de la cámara voy a tener el visor el sistema de enfoque y el obturador que son los que sí o sí necesito tenerlos si no la cámara no funciona ¿y en el objetivo ¿cuáles serían los mecanismos de control principales? el diafragma el diafragma nada más ¿y cuáles serían los mecanismos auxiliares? los mecanismos auxiliares son los que me van a servir a mí para determinar las condiciones y esos pueden ser informativos de seguridad técnico y funcionales los funcionales son los que me van a permitir a mí el buen funcionamiento de la cámara dice ahí los de seguridad son los que me van a permitir a mí evitar que pase algo que la cámara deje de funcionar los informativos son los que me van a dar me van a proveer de cierta información necesaria para yo seguir operando la cámara y los técnicos son los que me van a dar más características a la cámara o sea, de las que son funcionales me van a dar más posibilidades en la cámara ¿qué ejemplo tendrían ustedes, por ejemplo, de los de informativos? no el fotómetro que en realidad está mal dicho ya lo hemos adoptado pero en realidad es el exposímetro y le digo ya la diferencia entre el fotómetro y el exposímetro el fotómetro mide iluminación mide valores de iluminación en cambio el exposímetro mide relaciones de exposición es decir, nos está dando una relación que está dada por diafragma y velocidad de obturación entonces lo que nosotros estamos midiendo cuando medimos con el exposímetro de la cámara son valores de exposición en la relación entre diafragma y el fotómetro el fotómetro no lo ven en ningún lado porque es un instrumento que se utiliza en determinadas cosas que no es en fotografía antiguamente sí tenía un fotómetro en donde medían las luces en lux en pie candela y en algunas de esas entonces sí pero ahora ya no ya todos los que ponen tanto diafragma y tal velocidad no se están midiendo valores de exposición es posible es posible si no me diría si no yo tendría la posibilidad de cambiarlo y de que me digan la iluminación que hay y no me lo dice solamente el fotómetro en todas no solo en las digitales en todas ¿por qué? hay una regla de oro que se denomina así que para determinado diafragma para determinada velocidad de obturación necesito tal sensibilidad hasta tanto metro distancia o sea con tal iluminación presente hay dos posibilidades que yo siga con esto aburrido porque para todos viene la parte más aburrida si ya se aburrido se van a aburrir más porque es la clasificación de las cámaras o que veamos un par de videos que lo van a utilizar ustedes después para hacer un análisis cinematográfico no ahora pero si después vamos a ir viendo distinto yo siempre me tomo la última media hora de la clase para que veamos algún video o algún trozo para ir que después lo van a usar la verdad que si bueno una pinta de ruedas vamos a ver vamos a ver vamos a ver si lo vemos vamos a ver vamos a ver que viene vamos a ver Estaba comiendo un sándwich, no puedo ir. Estaba comiendo un sándwich.